Te quince mucho, mi amor Desde que te conocí Dame un besito Siquiera por un recuerdo Y yo te di Mi corazón Creyendo en que tú me amabas Como siempre te he querido Déjame llorar Esta lágrima de amor Los chinitos de tu frente Son los que a mí me encantan Los labios de tu boquita Son los que me enamoran Y por eso Ando por aquí A ver qué me dices Los chinitos de tu frente Son los que a mí me encantan Los labios de tu boquita Son los que a mí me encantan Son los que me enamoran Como siempre te he querido Déjame llorar Esta lágrima de amor Son los que Son los que me enamoran